¡Vámonos a Arequipa! La DIVIAC detiene e interviene prostíbulos clandesinos que operaban en pleno estado de emergencia. ¡Arto Shugulung! En pleno estado de emergencia, DIVIAC interviene en dos locales nocturnos durante acciones de inteligencia, logrando la detención de siete personas en Arequipa. La primera detención se realizó en un local clandestino donde se ejercía la prostitución, ubicado en la calle David Flores Villanueva, del distrito de Sachaca, logrando intervenir a Livia Fernández Condori, Rosa Arias Ábalos, Marta Becerra Condori y Jonathan Jiménez Claros. Las féminas señalaron que estaban laburando como damas de compañía. En un segundo operativo se realizó en un bar ubicado en la calle Cegarra Bailón, Manzana N2, lote 23, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, cuando notablemente se pudo escuchar música al interior del referido inmueble, así como voces de féminas, logrando detener a Cruz Mamani Mariel Ángeles, Yanice Marín Vilma, Mamani Valencia Nátaly, a Chalma Mendoza Egedio, Castellanos Carosa Berni, además a Kevin y a una menor de siete años, siendo todos trasladados hacia la comisaria del sector para las acciones de acuerdo de ley en Arequipa. ¡Gracias!